Os traemos una nueva herramienta que es un medidor de anzuelos de la marca X-Monster. Como muchos sabéis en los concursos, tanto de embarcación como de surcasting, hay una reglamentación sobre el diámetro de abertura de los anzuelos, sobre la apertura de los anzuelos. Hemos creado una reglita para medirlos de una manera muy fácil. Viene con un agujero de 7 milímetros y otro de 5 milímetros, con el cual de una manera muy fácil podemos medir si el anzuelo es legal o ilegal. Este sería legal. Y este otro anzuelo, pues como se cuela, sería ilegal. Una manera muy fácil de medir los anzuelos.